salió pedo pedo borracho es lo mismo en la pelea ese día me tiró de la panqueta a tres a tres por si nos matan hoy este video es es la evidencia de que hoy lo disfrutamos tomamos todo saluda Antonio saluda Sergio saluda Roberto Roberto Carlos saluda Joel saluda Panza porque cuando salgamos de aquí nos esperan a ir los maleantes y nos matan este puede ser el último video de la historia así que digan adiós es un video es un video que va a estar en Facebook contra quien por cierto dinos Sergio tú que sabes mucho contra quien nos enfrentamos la sur o como la verdad no estamos enfrentando contra pura chavalada pura clica la chavalada me suena que son como principiantes son principiantes o sea maestro usted que sabe y tú que eres principiante o chavalada no yo represento la sur 13 la clica sureña pura sur 13 pura firme seguro represento porque este video lo va a ver hasta tu hermano vio todos todo el mundo este video lo voy a subir en Facebook y va a estar hasta en Rusia le mando un saludo a mis amigos nada más a mi familia a la Valencia Valencia Hernández pero donde están de parte de la clica la sur Siapas igual estamos representando y acá cuidando a la gente que está y tú Antonio a quien le manda saludos yo a nadie a nadie a tío Edín que lo va a ver y se va a impresionar de como has crecido la verdad ok a quien le manda saludos me encanta claro este video va a romper récord en internet no mames en Facebook cuando yo les suban si has visto que yo subo videos en Facebook todos wow esto va a estar genial y además yo de locutor no mames bueno por si no salimos vivos esta noche chao bye cuídense y tú Panza di algo en el video que es para Facebook y que puedo decir de la banda a que banda perteneces bueno yo no aparte a ninguna banda azul 13 no azul 13 que perteneces tú haz tu símbolo no sé tira la bola o que verga tira no sé te digo porque este va a estar pesadísimo en Facebook mañana que yo lo suba cuando vean Tecpatán no mames y en mi página que todo el mundo lo visita tú no lo sabes wow tengo likes diariamente mínimo 100 likes diariamente ay muere ya te vas a rajar o qué no 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 no